Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros la primera entrevista del año y tenemos ni más ni menos que a Antonio Piepoli que es especialista principalmente en el entrenamiento para la readaptación de lesiones y en esta primera parte de la entrevista no vamos a hablar específicamente sobre readaptación, que lo vamos a dejar para la segunda parte sino que vamos a hablar un poco sobre los conceptos más importantes respecto a la movilidad y flexibilidad, vamos a aprender a diferenciar estos conceptos, vamos a ver qué influye en que tengamos más o menos movilidad, analizaremos también diferentes formas de entrenar la movilidad y también algunas preguntas típicas que se hacen como cuál es el mejor momento para realizar los estiramientos que es una de las que más he recibido. Por otra parte también quiero hacer antes de empezar la entrevista un llamamiento a nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a ManaFood que lo que hace es prepararte la dieta y te la manda a tu casa, podéis ver toda la información en ManaFoods.es, así te ahorras cocinar, fregar y tenéis que ir a hacer la compra y tenéis un 10% de descuento en la primera compra y un 5% de descuento en las demás si utilizáis el código Fitman, todo en mayúsculas en la compra. Por otra parte tenemos también a Audiofit que si te gusta aprender y te quieres aprender mientras aprovechas el tiempo, por ejemplo mientras estás cocinando, mientras vas de paseo, etcétera, la mejor forma de hacerlo es mediante podcast como este que puedes ir escuchándolo sin tener que estar viendo nada ni sin tener que estar tomando apuntes y así vas a aprender prácticamente sin darte cuenta. Audiofit ofrece formación de esta manera por sólo 10 euros al mes pero si haces uso del enlace que voy a dejar abajo pues te sale a gratis el primer mes, los demás ya si tendrías que pagarlo y bueno si hay alguna oferta mejor pues también la dejaré por ahí que estaros atentos que no sé si habrá mejores en la fecha que suba este podcast. Así que nada no me enrollo más y dentro vídeo. Muy buenas a todos, hoy tenemos con nosotros a Antonio Piepoli que bueno es especialista principalmente en readaptación y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast y lo segundo que no me gusta ser yo quien presente a los invitados, prefiero que seáis vosotros mismos los que os presentéis así que cuéntanos un poco tu historia, cuál ha sido tu trayectoria en el mundillo y en qué te especializa de forma más concreta. Gracias a ti Carlos y bienvenidos todos. Es un poco raro estar aquí del otro lado al ser entrevistado, que entrevistar lo intentaré hacer de la mejor forma posible. Bueno, cuento la historia, mi historia de forma muy resumida desde el punto de vista de la formación, probablemente académica, soy graduado en ciencia del deporte, primero en Italia y luego vine aquí en España a terminar los estudios. Me especialicé haciendo varios másteres, uno relacionado claramente con la readaptación física y otro más con la investigación y actualmente desde el punto de vista académico estoy cursando el doctorado en ciencias de la salud sobre todo. Y por otro lado desde el punto de vista del trabajo, bueno empecé a trabajar desde siempre prácticamente y incluso en segundo año de carrera ahí en Italia ya empecé a trabajar de entrenador personal en un centro muy particular donde estaba dirigido por un médico y por un graduado en ciencia del deporte, el médico era cardiólogo. Entonces desde ahí empecé a coger un enfoque muy relacionado con el ámbito de la salud. Ahí estábamos pues por supuesto el médico, el cardiólogo, pues fisios, nutricionista, entrenadores, psicólogos y ahí empecé a meterme en ese ámbito. Aunque mi idea principal era formarme más en el campo de la preparación física, cada vez Dima, ya por aquel entonces, estamos hablando del 2018-2019, que cada vez el entrenamiento tenía una cabida más importante en el ámbito de la salud. En cuanto a la salud en general, no solo en cuanto a las lesiones. Así que mi primer trabajo realmente fue trabajar, entrenar a personas con cardiopatías o recién operadas de corazón, ¿no? Con un bypass u otro tipo de problema. Y ahí nuestro trabajo era de coordinarnos junto al médico y a la nutricionista para intentar disminuir a lo máximo posible los medicamentos. Fíjate que esto para mí es algo muy interesante, que todavía no está muy mentalizado la gente del día a día, pero el mismo cardiólogo que venía del mundo del deporte, había sido futbolista, su función principal era que la persona pudiera disminuir al máximo la toma de medicamentos, ¿no? Como para el control del colesterol y otro tipo de medicamentos. Y de ahí empecé a gustarme un poco esto de la salud, ¿no? Y por otro lado también la fisio que estaba ahí, que por cierto era española, fíjate un poco la coincidencia, ya me estaba enseñando cuál iba a ser mi futuro. Me pasaba mucho de sus clientes, ¿no? Una vez que ella había hecho su parte de fisioterapia, lesionados, ¿no? Y claro, yo por aquel entonces no sabía nada y claro, me empezaba a gustar también esto. Y se dio la casualidad que cuando luego vine aquí en España, el único máster que todavía estaba disponible cuando yo llegué era un máster de readaptación. Y entonces, pues ahí vi la oportunidad y decidí formarme en esta área tan novedosa por aquel entonces. Aquí llegué en el 2012, por ahí, y claro, y quise especializarme en esto. Vi que era un nicho de mercado incluso muy, muy interesante. Había muy poca gente, muy pocos preparadores físicos especializados en esta área. Y intenté llevarla porque, no sé si lo saben lo que nos está escuchando, pero la readaptación física nace en el mundo del fútbol, nace en el mundo del deporte. Y yo cuando llegué aquí, después de unos meses, un año más o menos, empecé a trabajar dentro de una clínica de fisioterapia. Y todavía en las clínicas o en los centros de entrenamiento, en los gimnasios, no existía la figura de readaptador. Entonces, quise extrapolar un poco mi conocimiento del mundo deportivo, de la readaptación basada fundamentalmente en el fútbol, al día a día de una clínica, ¿no? Ahí donde vi también esa ventaja. Si hoy en día podéis observar el mundo de la readaptación, lo grande que es. Yo me dedico hoy actualmente a formar tanto a fisioterapeutas como a entrenadores que quieran especializarse en el mundo de la readaptación física, ¿no? Y hasta aquí un poco el día de hoy. Bueno, como sabéis, también me dedico a la divulgación, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante, imagino. Vale. Sobre la readaptación vamos a profundizar un poco después, pero a raíz de esta historia me surgen algunas preguntas. Que la primera es en relación a lo que has dicho de utilizar el ejercicio para disminuir la cantidad de medicamentos. ¿Por qué consideras que es importante disminuir la cantidad de medicamentos que tomaban los enfermos? Y también, ¿qué papel juega aquí el ejercicio? Fíjate, ahí incluso yo desconocía mucho toda esa parte relacionada con la cardiología, aunque ahí en Italia, en la carrera que yo estudié, la mayor parte de los profesores eran médicos. Fíjate, era una facultad un poco así particular. Y entonces ya nos daban una visión bastante médica de lo que era el ejercicio físico. Ellos mismos nos decían que nosotros íbamos a ser los actores principales dentro de la salud de los enfermos en general, de todos tipos de patología, ¿no? Y ahí era el cardiólogo mismo el que, entre comillas, nos imponía que teníamos que hacer ejercicio para intentar disminuir la cantidad de fármaco. Él mismo sabía y nos comentaba. Nosotros también teníamos estudios sobre farmacología porque ahí en esa facultad de ciencia del deporte estudiamos farmacología, estudiamos toxicología, medicina del deporte. Entonces sabíamos que al final cualquier medicamento va a tener efecto adverso, efecto indeseado, ¿no? Entonces, por un lado tiene la ventaja que, bueno, sí te puede disminuir la tensión arterial, pues sí puedes disminuir el nivel de colesterol, te puede ayudar en un postoperatorio para temas de coagulaciones y demás. Pero claro, el problema de los medicamentos que tienen es ese efecto indeseado y, por otro lado, que realmente no consiguen un cambio de vida. La mayor parte de la persona que operaba el cardiólogo, que él mismo nos comentaba, tenían sus problemas a nivel cardiovascular, fundamentalmente por los hábitos de vida. Entonces él mismo decía, vale, yo lo opero, le doy medicamento, pero realmente no estamos eliminando la causa del problema. Yo te puedo ayudar dentro de mis posibilidades, pero si realmente quieres cambiar, si realmente quieres seguir viviendo, que era un poco allí, es decir, aquí ya estamos jugando con la vida, ¿no? De esta gente. Tengo personas de 50, 60, 70, 80 años que o hacían ejercicio físico o no iban a durar mucho más tiempo, ¿no? Y entonces, claro, además la fortaleza que teníamos, esa recomendación del médico, el ejercicio físico nos permitía empezar a generar cambios en su hábito de vida. Ellos ya empezaron a entender que era la única forma para realmente estar bien. Esto no lo puede hacer ningún medicamento, por muy bueno que sea, porque al final es la recompensa rápida. Yo me tomo ese medicamento y supuestamente ya puedo seguir comiendo mal o puedo seguir estando sentada en un sofá, ¿no? Mientras el ejercicio físico supone un cambio, un cambio en nuestro estilo de vida. Y ese cambio, aunque no cambien mucho los valores, que sí que van a cambiar igualmente, pero ese cambio realmente va a generar cambios multisistémicos, ¿no? Que es lo que llamamos al final que el ejercicio físico es apolipíldora. Vas a modificar no solo los niveles de colesterol, no solo los niveles de tensión arterial, pero va a mejorar tu motivación, tu sensación de bienestar, tus relaciones sociales incluso van a mejorar, tu estado de forma, por supuesto, tu fuerza, tu funcionalidad. Es decir, esto no lo puede hacer ningún medicamento, ¿no? Y ese cardiólogo que venía del mundo del deporte lo tenía muy, muy claro. Entonces, siempre estábamos jugando, claramente teníamos controles periódicos, con los clientes tomábamos tensión arterial antes, durante y después del ejercicio, y veíamos cuando modificábamos la toma de medicamento cómo se iban manteniendo esos cambios, ¿no? Entonces, era como un trabajo de retroalimentación continua, y vimos que la mayor parte de la gente podía disminuir hasta tomar solo una o dos pastillas, ¿no? Al día, que eso es muy poco en ese tipo de cliente. Hablamos de personas polimedicadas hoy en día. Tenemos personas de 60, 70 años que toman alrededor de 20 pastillas al día. Entonces, estamos hablando que tampoco sabemos la interacción real que pueda tener una pastilla con el otro. Si ya poco sabemos sobre la farmacología de una sola pastilla, la interacción que puede tener un antidepresivo con un antidiurético o no sé qué, un montón de otras pastillas raras que puedan tomar, realmente no lo sabemos ni nosotros, ni los médicos, ni lo que han hecho las medicinas, ¿no? Entonces, un poco jugar a la ruleta rusa. Y por eso el ejercicio físico, al final, va a ser la ventaja, porque sí que sabemos bastante más sobre el ejercicio, sobre las ventajas. Y una cosa que me gustaría aclarar, el ejercicio físico también tiene efecto indeseado, efecto adverso. Es decir, si se hacen mal, vas a tener efecto adverso. Así que hay que tener control, ¿vale? No vale todo tampoco con el ejercicio físico. Claro, ahí está el papel del entrenador personal. Y también destacar un poco que lo que habla de pastillas contra ejercicio, digamos, también influye mucho que cuando una persona hace ejercicio y ve que mejoran los síntomas de cualquier enfermedad, digamos que siente como que él mismo es responsable de su cambio. Y eso a nivel psicológico es muy importante. Por ejemplo, se estudió la relación del ejercicio con la depresión. Y para ello, si no recuerdo mal, creo que se comparaba. Un grupo en el que se utilizaban fármacos antidepresivos, otro en el que únicamente se utilizaba ejercicio y otro en el que se utilizaban tanto antidepresivos como ejercicio. Se vio que en los tres, digamos, recuperaban más o menos la depresión a corto plazo, pero cuando se volvieron a observar los grupos a largo plazo, se vio que había más gente que había recaído en la depresión cuando o tomaban fármacos solos o fármacos más ejercicio que cuando solamente utilizaban el ejercicio como forma de tratamiento. Y yo creo que es principalmente por esto. Porque esta persona que había hecho ejercicio, se había dado cuenta, digamos, de que él tenía en cierto modo la responsabilidad de su salud y había adquirido un hábito que le permitía tener ciertos objetivos y querer mejorar en ese aspecto. Genial. Ahí habría que matizar luego una pequeña cosa. Mi mujer es neuropsicóloga, entonces hablaba mucho de temas psicológicos también. Ahí habría que distinguir bien entre una depresión clínica, diagnosticada con cambios incluso a nivel central y con cambios a nivel bioquímico es importante, de estados depresivos. Yo puedo tener un estado depresivo y no tener una patología, no tener una depresión. Y claro, cuando tienes una patología, una depresión o un síndrome bipolar, es bastante más complicado. No solo tenemos una persona cercana que tiene esto alt y abajo, llamámoslo así, pero realmente son cambios a nivel de los neurotransmisores, además polimedigada, además que vive sola, además con dolores. Es muy difícil poder realmente hacer esos cambios. Eso es muy bonito, lo que vemos muchas veces en los papeles, en los papers, pero luego la realidad es muy complicada. Por supuesto que si conseguimos que esta persona se adhiera al ejercicio físico, en las condiciones, porque luego nos encontramos con personas mayores, con una jubilación muy baja, con muy poco dinero, que no se pueden permitir en determinado tipo de costes, que se están costeando todos sus servicios médicos privados porque la salud pública no lo ayuda. Deberíamos empezar a ver los problemas desde una visión más holística, más compleja, que simplemente, bueno, tienes depresión, haz ejercicio físico, ¿no? O como cuando está en sobrepeso, muévete un poco, ¿no? Pues es bastante más complejo. Eso sí, si conseguimos el cambio, por supuesto que los cambios luego, las mejoras van a ser más duraderas. Claro, claro. No se trata de elegir una cosa u otra, sino de tener en tu caja de herramientas muchas cosas diferentes y sabes cuál tienes que utilizar en cada caso. Y otra pregunta que me surge también a raíz de esto es que qué diferencia has encontrado a la hora de entrenar a personas que han tenido problemas cardiovasculares y personas sanas o que se están readaptando pero de una lesión física. Fíjate, realmente, yo lo digo muchas veces también en mis cursos, una patología, sea musculoesquelética, sea metabólica, no difiere mucho, lo ponemos entre comillas, de entrenar a una persona normal. Si lo vemos desde el punto de vista científico, realmente lo que estamos añadiendo son variables. Es decir, yo tengo una persona sana o supuestamente sana porque habría ahora que definir qué es ser sano, ¿no? Entonces, tengo una persona supuestamente sana y tengo que tener en cuenta una serie de variables para poder dosificar este ejercicio físico. Ahora, cuando se le añade una patología, por ejemplo, una patología musculoesquelética o una lesión, pues tengo que añadir a las variables que ya tenía la persona, que ya son bastante, esa variable es más. Y cómo esa variable está influenciando directamente o indirectamente en las otras variables. Luego, si le añado una patología metabólica, pues tengo que añadir las variables relacionadas con esa patología metabólica a todo lo demás. Pero realmente, y algo que me gustaría dejar claro, no hay un entrenamiento específico para un lesionado, un entrenamiento específico para obeso, un entrenamiento específico para persona mayor con osteoporosis, sino que hay entrenamiento. Ahora, lo que sí se modifica son las variables que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros trabajamos con personas con cardiopatía, realmente lo que hacíamos era ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza, los dos, fundamentalmente. Lo único que teníamos que tener en cuenta son otras variables, además de la que normalmente tenemos, como la frecuencia, la intensidad, el volumen, sí, muy bien, pero unas variables, por ejemplo, que utilizamos que es muy fácil de tomar en esta persona es la tensión justo después del calentamiento, tensión arterial, en el momento del máximo esfuerzo, es decir, nos poníamos, por ejemplo, hacer un ejercicio de alta intensidad o donde sabíamos que iba a haber un pico de tensión y 10 minutos después del entrenamiento para ver cuánto tiempo tardaba en bajar la tensión y, por supuesto, la frecuencia cardíaca. Estas dos variables para nosotros eran fundamentales, además de la variable qué pastilla está tomando, porque habrá algunas que son inhibidoras, por ejemplo, que ya van a generar esta bajada de tensión y otras que van a modificar otras variables. Entonces, le añadimos al ejercicio normal que podríamos estar haciendo una persona estos tres controles más. Igual, si hablamos de una lesión, prácticamente lo mismo. Yo tengo que entrenar a una persona que además tiene una rotura o tienes un esguince o tienes un dolor en alguna parte del cuerpo, pero tengo que seguir entrenando con una variable más. Nosotros realmente podemos decir que no atacamos directamente el diagnóstico, mejor dicho, más que el problema, sino que nosotros nos centramos en la persona en su complejidad y en lo general. Yo quiero mejorar tu hábito de vida, te quiero hacer más fuerte, que aguantes más, que puedas respirar mejor, etcétera, etcétera. Y esto va a influenciar sí o sí todas las demás variables. Es decir, por supuesto tu perfil lipídico se va a modificar, por supuesto tu dolor va a disminuir, por supuesto tu tejido va a tolerar más carga, etcétera, etcétera. Eso es el rol realmente del entrenador y de readaptador en específico, aunque eso lo quiero matizar, no es una profesión legalizada, podemos decir, readaptador, sino que un preparador físico o un fisioterapeuta especializado en un proceso, en la readaptación, donde nosotros igualmente no nos centramos en la lesión. Nuestro foco va muy lejos de la lesión. El que arregla el ligamento cruzado anterior, el cirujano. Yo no arreglo el ligamento cruzado anterior. Yo me centro que esa persona, con la operación que ha tenido, con los más problemas que pueda tener esa persona, pueda volver a hacer su deporte o pueda volver a hacer su trabajo en la mejor forma posible o su afición. Este es realmente el objetivo de la readaptación, no recuperar un ligamento cruzado anterior. Muchas veces se lo digo a otros compañeros que dan charlas, no pongáis readaptación física del ligamento cruzado anterior. Pongáis readaptación física de una persona que ha sufrido una ruptura del ligamento cruzado anterior. Nosotros readaptamos una persona, readaptamos al esfuerzo. Claro, porque al final cuando tú has tenido una lesión no es que hayas perdido la funcionalidad del punto específico en el que tienes la lesión, sino que a lo mejor por dolor haces otros movimientos, inhibe otra musculatura y al final pierdes fuerza y funcionalidad en general en un conjunto que no es únicamente donde has tenido la lesión. Entonces tienes que recuperar esa fuerza y esa funcionalidad en todo lo que has perdido, digamos. Entonces, digamos que resumiendolo mucho, lo que diferencia a una persona que tenga cualquier digamos patología, lo que diferencia en el entrenamiento es por una parte un mayor control enfocado principalmente dependiendo de la patología que sea, por ejemplo lo que hablaba de la tensión arterial, etcétera. Y por otra parte entiendo también que hacer el ejercicio que esa persona pueda hacer porque por ejemplo si una persona tiene una lesión que no le permite hacer sentadillas o que no le permite hacer sentadillas a partir de cierta intensidad pues va a trabajar por debajo de esa intensidad o va a cambiar la sentadilla por otros ejercicios que puedan ser más beneficiosos en ese caso. Sí, exactamente. Al final se trata de hacer lo que puedan hacer y lo que le gusta hacer también, ¿no? Aquí yo pondría en la mesa esos dos platos, ¿no? Por un lado lo que tienes que hacer para recuperarte sí o sí es decir el entrenamiento de fuerza en cuestionable por ejemplo igual que si queremos hablar del entrenamiento cardiovascular en cuestionable tenemos que mejorar todas tus capacidades y por otro lado entre esa dimensión tan grande que va a ser entrenamiento de fuerza los miles y millones de ejercicios que existen que te gusta y que no te gusta, ¿vale? No todo el mundo se tiene por qué recuperar con una sentadilla o una sentadilla profunda o un snatch o un clean, ¿no? Al final tenemos que encontrar esta sinergia de una comunicación constante entre profesional y el cliente para encontrar la forma de recuperar a esa persona. Muchos de los clientes que nosotros vemos igual que nos pasaba con la cardiopatía tienen lesión porque fundamentalmente no entrenan bien ¿bien? o no entrenan directamente ¿en qué sentido? Pues a lo mejor si tiene una afición jugar todos los fines de semana al fútbol pero no están preparados para jugar todos los fines de semana al fútbol entonces no hay que dejar de jugar al fútbol porque al final esa afición no permite que nos estamos moviendo sino que hay que estar más preparados entonces muchas veces la gente no plantea sí, pero yo no juega a nivel profesional claro, pero el esfuerzo que tú le estás demandando es bastante más alto de lo que tú realmente puedas tolerar ¿no? Entonces tienes que estar preparado para poder hacer esa actividad sea la actividad que sea sea un trabajo por ejemplo ¿no? digo no yo trabajo en un almacén tengo que mover cargas pues igual o tengo que estar sentado ocho horas pues puedes soportar esa carga de estar ocho horas sentado ¿no? Entonces estas preguntas no tenemos que hacer fundamentalmente nosotros lo resumimos en dos variables fundamentales por un lado la carga ¿bien? ¿cuántas cargas tienes que soportar por tu trabajo por tu afición por tu deporte por otro lado ¿qué tolerancia tienes? ¿qué capacidad tienes para tolerar las cargas que te estás metiendo? ¿bien? Entonces con estas dos variables podemos jugar muy bien tenemos que comparar hacia dónde quieres llegar y dónde estás y a partir de ahí empezar a planificar el entrenamiento y empezar a elegir estos dos dos grandes dimensiones que es el ejercicio que tienes que hacer y el ejercicio que te gusta hacer Claro y ahí tiene mucha importancia además la readaptación en el sentido de que mucha gente se lesiona y lo que hace es estar un tiempo de reposo sin más y después quiere volver a entrenar y quiere volver a entrenar con la misma intensidad y la misma carga de entrenamiento que estaba entrenando antes de la lesión sin darse cuenta de que ha perdido capacidad entonces no aplicamos el principio de sobrecarga progresiva porque directamente la estamos metiendo en una sobrecarga al cuerpo excesiva digamos entonces ahí es donde existe el riesgo de recaer otra vez la lesión Claro nosotros siempre decimos al final reposa tú realmente cuando vas a reposar reposa porque has hecho un esfuerzo ¿no? mientras lo que realmente la gente hace es inmovilizarse es decir no hacer nada ¿bien? y ya no hacía nada no hacer nada entonces lo que tú estás haciendo es desentrenarte y esto ya sabemos que a lo largo de uno o dos días ya se puede ver desadaptaciones importantes post lesión ¿vale? por una serie de mecanismos neurofisiológicos pero que incluso en persona sana a partir de la semana dos semanas tres semanas de no hacer absolutamente nada es decir ni andar por la calle estar inmovilizado estar en el sofá no me muevo hay cambios en todos los sistemas sistema muscular sistema nervioso sistema óseo todos los sistemas se ven alterados entonces no hacer nada nunca hay opción nunca siempre al final hay que hacer algo ¿no? nuestro cuerpo para crecer y para mantenerse sano necesita de estímulos tenemos ejemplo por ejemplo de astronautas donde podemos ver donde periodo de ingravidez de incluso una semana generan cambio en todo sistema metabólico por supuesto y el músculo esquelético así que reposo nunca nunca es aconsejable otra cosa que muchas veces la gente malentiende cuando el médico dice reposa quiere decir no esfuerce ese lado del cuerpo que te has lesionado o por lo menos no te arriesgue a correr un maratón pues con con un esguince ¿no? de tobillo pero claro esto la gente entiende reposo pues me pongo en la cama y duermo hasta que se me quite el problema pero el problema no pasa no es un dolor de barriga que porque te ha hinchado de comer y al día siguiente ya no lo tiene sino que hay que dar estímulos para que este tejido en particular se recupere pero sobre todo para que la persona esté preparada luego para el esfuerzo que vaya a hacer si nosotros no desentrenamos nuestra tolerancia baja y cuando luego me quiero poner la carga que hacía hace tres semanas pues obviamente me vuelvo a lesionar y entonces empezamos a entrar en un círculo de recaídas constante que como veremos imagino más adelante en la entrevista afectan no solo al sistema músculo escolético sino a todos los sistemas por supuesto a nivel emocional psicológico a nivel social todos los sistemas de la persona se ven afectados vale pues antes de hablar sobre la readaptación más a fondo tenía aquí planificado ya empezás con el tema de la entrevista y era sobre principalmente movilidad y los efectos del sistema nervioso en la movilidad entonces primero creo que habría que explicar un poco el concepto así que cuéntanos un poco qué es la movilidad a ver fíjate incluso en la literatura científica hay diferentes definiciones y diferentes nombres para definir algo muy parecidos y luego nombres que realmente no nos interesan definiciones que no nos interesan a veces nos ponemos muy científicos a nivel microscópico pero realmente cosas que ni podemos medir ni realmente no interesan demasiado para el día a día de un entrenador de un fisioterapeuta o de una persona que entrena en general entonces hace tiempo yo con mi compañero con otros profesores de aquí en España que mucho conoceréis que Ricky Ricardo Martínez de Neuromecánica Lab decidimos sacar un pequeño curso de un fin de semana donde intentamos aclarar algunos conceptos incluso redefinir algunos conceptos para que la gente realmente entendiera qué es lo que están midiendo qué es lo que se debería medir y cómo se debería trabajar en este caso nos encontramos con el concepto de movilidad normalmente el concepto de movilidad si tú lo buscas en la RAE no podemos definir movilidad como los rangos de desmovimiento articular ni nada de esto porque al final por movilidad se entiende lo que se pueda mover una persona qué movilidad tiene esta persona entonces no sería correcto desde el punto de vista podemos decir de RAE pero nosotros como científicos y como entrenadores no podemos basar todo lo que hacemos en RAE hay muchas cosas por ejemplo la readaptación si tú la buscas en RAE no define una persona un profesional que se dedica al proceso de redactación sino a redactar o construir algo así que nosotros definimos la movilidad como una capacidad que tiene el ser humano de generar un movimiento externamente visible que es lo que realmente nosotros podemos medir generado por las fuerzas internas del individuo es decir la fuerza que puede generar un individuo y las fuerzas externas bien que ahora veremos por qué las fuerzas externas son importantes porque yo al final me muevo en un entorno y ese entorno va a ejercer una fuerza contra mis articulaciones que fácilmente podamos medir entonces ¿qué es para nosotros la movilidad? la movilidad es que si tú por ejemplo si estamos viendo ahora mismo mi muñeca si yo levanto la mano en este sentido hago una extensión de muñeca esta es mi movilidad ¿bien? ¿qué es entonces? la movilidad esto es lo que yo pueda ver lo que pueda ver lo que pueda medir fácilmente no es cuánto un tejido se está alargando ¿por qué? fundamentalmente porque ni depende fundamentalmente de lo que el tejido se alargue ni depende ni depende solo de la estructura de la articulación que por supuesto el diseño que tenemos ya está pero dentro de esos límites del diseño nosotros podemos tener menos o más yo un día puedo estar así otro día así y entonces no me está limitando tampoco el diseño de esa articulación ¿vale? sino que fundamentalmente lo que me están limitando y lo que yo realmente puedo medir es la fuerza que puede ejercer mi musculatura alrededor de esa articulación el torque muscular que puedo generar ¿bien? si yo me centro en otras cosas como por ejemplo la flexibilidad la capacidad de un tejido de resistir a una fuerza de estiramiento yo no puedo medir directamente esto entonces ¿para qué voy a hablar de esto? no lo podemos medir en el día a día incluso a nivel de laboratorio no se puede medir fácilmente no es ético medir realmente lo que se alarga un tejido a menos que no utilicemos tecnología como injertos dentro del tendón o incluso una ecografía podría mover algo pero que tampoco mide directamente esto entonces al final nos vamos a meter en medidas que son muy complejas de hacer con material que son muy caros de hacer y al final tampoco nos están diciendo lo que quiero saber porque yo quiero saber realmente cuánto levanta un brazo o cuánto no lo levanta puede rascarte la cabeza o no te puede rascar la cabeza esto para mí es realmente clínicamente significativo y en esto nos debemos centrar es decir en cuánto puedes mover una articulación el rango articular que tú puedas llegar para nosotros esto es la movilidad por supuesto que luego vamos a encontrar miles de definiciones como la rigidez la flexibilidad la elasticidad un montón de otras historias que desde mi punto de vista y desde el punto de vista práctico no nos interesan porque ni la podemos medir ni la podemos mejorar vale entiendo entonces que te estás refiriendo a movilidad como el rango de movimiento que puedes ejercer tú de forma voluntaria con una articulación pero no llega hasta el punto que podría llegar si te ayudas por ejemplo si estás moviendo una mano que te ayudes con la otra mano y puedes llegar a un rango mayor a ver ahí podríamos hablar también de esta movilidad pasiva bien en este caso qué es lo que estamos modificando si te acuerdas la definición y habéis hecho caso lo que nos está escuchando a la definición de las fuerzas internas que yo puedo generar y de las fuerzas externas que actúan sobre mi tejido sobre mi cuerpo entonces cuando yo fuerzo realmente este movimiento lo que estoy modificando que es las fuerzas externas bien entonces siempre va a ser resultado de esa relación entre la fuerza interna que yo puedo ejercer y la fuerza externa si yo no tengo una fuerza externa que me ayuda pues hará esto mi movilidad activa lo que definimos si yo ejerzo fuerza pues la movilidad pasiva claramente siempre mayor porque estoy ejerciendo más fuerza me estoy ayudando para llegar a un determinado nivel siempre la pasiva podemos decir que va a ser ligermente superior y también me va a indicar en algunos casos cuánto más puedo mejorar todavía pero realmente lo que a nosotros nos interesa en el día a día no es tanto la pasiva porque no nos ayudamos en nuestro día a día para alcanzar algo yo para alcanzar algo no me ayudo con esta otra mano para poder llegar al otro entonces la pasiva puede ser interesante en algunos gestos deportivos muy 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 concretos que luego diremos también cómo se puede mejorar si se puede mejorar esto pero realmente lo que a nosotros nos interesa en nuestro día a día es la activa es decir cuánto te puede agachar haciendo una sentadilla es decir te puedes poner de cuclilla esa movilidad activa bien porque con mi fuerza tengo que generar estos rangos de movimiento puedes recoger algo del suelo esta es la movilidad que a mí me interesa realmente no que alguien me ayude y me empuje para llegar al suelo porque si no no sería funcional en mi día a día no sería funcional en qué sentido que necesito ayuda de otros para poder alcanzar algo entonces no nos interesa y además lo que te decía que me interesa es a mí la fuerza que tú puedes ejercer ¿por qué? porque la puedo medir y la puedo mejorar si algo no lo puedo medir directamente o no lo puedo mejorar ¿para qué lo voy a medir? ¿vale? si mido algo que no voy a poder mejorar ¿para qué? claro ¿sí? y a ver entonces supongo que habrá varios factores que influyen en nuestra movilidad porque si podemos mejorarlo habrá factores que nos limiten entonces la pregunta sería ¿cuáles son las causas de que tengamos más o menos movilidad o por qué podemos ganar o perder movilidad? porque se habla mucho sobre temas de liberación miofascial de acortamiento muscular explícanos un poco ¿cuáles son estos factores y cómo influye cada uno? porque supongo que no todos son igual de importantes vale para ser un poco de spoiler el factor principal es la fuerza ¿bien? fuerza entendida como la opus motor es decir la salida que va desde nuestro cerebro hasta la placa motora y activa un músculo para poder mover una palanca ósea ¿no? entonces la fuerza es la parte más determinante de nuestra movilidad ¿bien? no confundir la fuerza con la hipertrofia muscular ¿bien? ahí son dos conceptos también muy muy diferentes que la gente a veces asocia pero son muy muy diferentes porque luego la gente dice bueno entonces la gente esta que está muy fuerte ¿por qué se mueve tan poco? ¿bien? y esto tampoco tiene que ver con la hipertrofia ¿bien? es decir estar más hipertrofiando no quiere decir tener menos movilidad sino que depende más del tipo de entrenamiento que están haciendo que tiene que ver con los conceptos que hablaré justo ahora conceptos fundamentales que tenemos que entender son el concepto de amenaza de seguridad de nuestro sistema ¿bien? cuando nuestro cuerpo detecta algún tipo de amenaza por lo que sea ¿bien? sea una amenaza real o no real ¿bien? nuestro cerebro continuamente está intentando hacer está intentando generar expectativa de lo que va a pasar para anticiparse intentar anticiparse a lo que va a pasar y esto va a generar una amenaza ¿bien? normalmente entonces si creo que lo que voy a hacer puede ser amenazante nuestro cuerpo va a responder con una serie de respuestas entre toda esta respuesta donde encontramos por supuesto el miedo el hambre la sed también está la reducción de movilidad ¿cómo reduce la movilidad fundamentalmente nuestro cuerpo? en dos formas o tres formas fundamental por un lado disminuyendo la fuerza disminuyendo la cantidad de señales nerviosas que llegan al músculo ¿bien? sobre todo a nivel central es decir la activación de ese músculo a nivel central se verá disminuida entonces si tú no tienes fuerza para llegar a un determinado rango movimiento no vas a llegar por otro lado dándonos sensación de rigidez no confundir la sensación de rigidez con la rigidez real de un tejido esto muchas veces la gente es que me noto rígido que se me han acortado un músculo la sensación de rigidez no es la rigidez real y por otro lado el dolor con esos tres mecanismos nuestro cuerpo intenta disminuir la amenaza percibida a nivel motor podemos decir entonces cuando yo detecto una amenaza por ejemplo en la sentadilla profunda debido a por ejemplo una lesión pasada o una expectativa de me voy a hacer daño o me cruje la rodilla y por eso me voy a lesionar nuestro cuerpo directamente va a reducir fuerza no te va a permitir tener las fuerzas suficientes para bajar va a reducir va a aumentar perdón la sensación de rigidez voy a notar como muchísima rigidez en diferentes partes sobre todo relacionado con cadera rodilla y tobillo y por otro lado si aún así no has conseguido que tú evites este movimiento que probablemente puede ser peligroso también te va a dar dolor entonces de esta forma nuestro cuerpo se asegura que no nos pasemos bien y estos son los tres conceptos fundamentales donde nosotros podemos trabajar para mejorar la movilidad ¿cómo se puede hacer? de mil formas de mil formas diferentes por esto muchos de los métodos que se venden por ahí de gurus super mega guay realmente lo que están haciendo es modificar esa percepción de amenaza bien una vez que nosotros disminuimos la amenaza va a aumentar la seguridad del sistema tendremos más fuerza tendremos menos sensación de rigidez tendremos menos dolor y fundamentalmente tendremos mayor movilidad y nos va a permitir llegar a esto así que todas las técnicas los métodos que se centren en esto van a tener efecto en la movilidad vale es decir que digamos que la pérdida de movilidad el factor que más influye al final es que es como un mecanismo de protección que tenemos en nuestro cuerpo y que lo que nos va a hacer es que perdamos fuerza o mejor dicho que la señal del cerebro para hacer cierto movimiento no llegue hasta cierto punto que sintamos dolor cuando sobrepasamos ese punto o que tengamos una mayor sensación de rigidez exacto mira esto lo podemos tener muy fácil por ejemplo cuando hacemos un estiramiento pasivo una de las técnicas más utilizadas que puso de moda Bob Anderson cuando nosotros hacemos un estiramiento pasivo ¿por qué realmente nos paramos? es decir yo estiro, 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 estiro y llega un momento donde paro ¿por qué paras? porque te duele porque te duele ¿vale? no porque ha llegado al límite de tu tejido porque tu límite es decir nosotros tenemos nuestra movilidad activa nuestra movilidad pasiva y después de cierto rango es donde está el límite real de los tejidos donde los tejidos se romperían entonces nosotros no nos paramos cuando nos rompemos ni cuando estamos cerca no estamos ni cerca a la rostura del tejido nos paramos cuando tenemos dolor o nos paramos cuando nuestra sensación de tirantez es muy 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 grande entonces ¿qué hacemos realmente cuando nosotros hacemos un estiramiento pasivo? nosotros lo que estamos modificando es nuestra tolerancia a esta sensación de tirantez si yo soy capaz de estar en una posición y cada vez la hago más segura es decir mi cerebro ya no percibe que esta es una posición de amenaza de repente mi movilidad va a mejorar y en efecto con el estiramiento pasivo se puede mejorar la movilidad por supuesto se puede mejorar pero ¿por qué se mejora? porque a largo los tejidos fundamentalmente no hay mucho estudio hay un meta-análisis muy reciente de freitas y colaboradores que si queréis lo ponemos luego en la descripción o lo paso ve que realmente los tejidos ni el músculo ni el tendón ni la fascia modifican su estructura de forma considerable o de forma significativa para poder justificar esos grandes cambios a nivel de rango de movimiento por un cambio en el tejido podemos decir que los tejidos casi no varían sin embargo el rango de movimiento puede mejorar hasta los 40 50 grados hay un estudio muy interesante que igual si queremos luego lo podemos pasar a los oyentes donde se cogen 4 o 5 sujetos no hay un estudio muy grande porque ahora veréis que es bastante complejo hacerlo diagnosticados de capsulide adhesiva o de lo que normalmente la gente conoce como hombro congelado un síndrome donde las personas llegan como máximo a 90 grados de ABD de hombro es decir levantando el brazo de lado llega como máximo a 90 grados y no puede levantar más el brazo incluso ni tienen dolor pero no puede levantarlo más entonces que se hace normalmente en estas personas o se interviene a nivel cirúrgico se hace una operación se corta la cápsula supuestamente la responsable de esto y se movilizan de forma pasiva una vez que la persona está anestesiciada entonces en ese estudio muy interesante que hicieron simplemente cogieron estos cinco sujetos midieron la movilidad de estas personas en camilla luego hicieron una anestesia total es decir la persona quedaban completamente inconsciente y volvían a medir la movilidad pasiva de estos clientes pues lo que se dieron cuenta que la movilidad de todos los pacientes mejoró un 300% es decir la persona que llegaban a 90 70 grados conseguían prácticamente un rango de movimiento completo a nivel del hombro simplemente haciendo anestesia entonces ¿qué ha pasado? se ha modificado el tejido en estas personas hemos modificado la rigidez de la cápsula ¿qué es lo que realmente ha pasado? esta persona ahora está inconsciente es decir hemos apagado la funcionalidad de nuestro cerebro por supuesto sigue funcionando el cerebro no se apaga del todo sigue funcionando pero ya no tiene esos mecanismos de protección de cuando estamos despiertos cuando estamos conscientes entonces otros de los factores fundamentales de la movilidad es la conciencia la tensión nosotros podemos mejorar la movilidad de una persona simplemente modificando el foco atencional ¿por qué? porque quitamos la tensión sobre la articulación que está detectando nuestro cuerpo como amenazante un movimiento amenazante y esto ya mejora la movilidad vale es decir que al final lo que estamos haciendo con un estiramiento pasivo no es alargar el tejido ni cambiarlo sino simplemente demostrarle a tu cerebro que igual no existe tanta amenaza porque llegue a determinado rango de movimiento exacto como se dice en este ámbito le damos pruebas al cerebro para que se crea que esto es seguro vale bueno y estás hablando mucho sobre el tema de por ejemplo los estiramientos pasivos el foco de atención donde lo ponemos entonces me gustaría que nos introdujeses un poco qué tipo de herramientas o qué herramientas tenemos a la hora de mejorar la movilidad porque se habla mucho de estiramientos estáticos estiramientos dinámicos se habla también de facilitación neuromuscular propioeceptiva háblanos un poco de todo ello y qué puede ser lo más efectivo como se complementan unos con otros vale a ver lo más efectivo siempre va a depender como hemos anticipado antes de la persona bien es decir los estiramientos pasivos realmente a nivel de evidencia y a nivel práctico nosotros lo observamos todos los días no son la forma más efectiva para mejorar la movilidad bien por lo menos la movilidad activa sin embargo por tradición por creencias la gente cree que es necesario hacer estiramiento incluso hay creencias por algunos deportistas que si no hacen estiramiento o antes o después de una determinada actividad se van a lesionar porque se lesionaron y de cuando hacen estiramiento pues ya no se lesionan entonces claro o hacemos una intervención muy muy potente sobre la creencia para modificar la creencia de estas personas o nos sería recomendable eliminar el estiramiento pasivo en este caso a estos sujetos ¿por qué? porque al final nosotros estamos obligando a hacer algo que no le gusta o que cree que no le va a servir y al final esto puede llevar por supuesto a una lesión porque su expectativa de éxito va a ser muy baja respecto al otro tratamiento entonces partiendo de este punto lo primero como dije antes lo que más le guste si tenemos una bailarina si tenemos una artista marcial es muy improbable poder eliminar estiramiento pasivo de sus rutinas muy muy improbables porque al final llegan desde que tenían 3 años que siguen haciendo este estiramiento y han mejorado mucho su movilidad a pesar que hayan tenido lesiones y demás ahí el estiramiento es como su día a día como el pan de su día a día entonces decirle ahora que el pan no es bueno es muy complicado así que por un lado podemos mantener esos estiramientos que bueno daños no hacen a menos que pues no nos pasemos desde meados umbrales pero por otro lado podemos empezar a introducir otras herramientas para mejorar que sobre todo la movilidad activa que es lo que decía antes nos puede interesar más ¿cómo podemos mejorar esto? primero con entrenamiento de fuerza la fuerza como hemos dicho antes va a ser uno de los factores más limitantes de la movilidad activa yo pongo un ejemplo muchas veces una persona mayor desentrenada que no puede ponerse de cuclilla ¿por qué no puede ponerse de cuclilla? ¿por qué no tiene movilidad en la rodilla? porque si tú la pones en camilla pues tiene la movilidad pasiva suficiente que incluso puede llegar con el talón a tocarse el glúteo pero la pones a hacer sentadilla y ahora no puede hacer una sentadilla y se cae o solo se queda sentada en una silla no puede bajar más ¿por qué no baja más? ¿por qué no tiene movilidad pasiva? es decir ¿tengo que estirarla haciendo sentadilla esta persona? ¿por qué no tiene la fuerza suficiente para aguantar su propio peso cuando está bajando? esa fuerza externa no la puede controlar bien mejorando la fuerza de estas personas conseguimos incluso una persona mayor desentrenada subrayos desentrenada porque hay personas mayores entrenadas son igual que una persona joven va a poder hacer una sentadilla profunda y lo que realmente hemos mejorado es su fuerza fundamentalmente su fuerza y esto lo observamos también en atletas profesionales tengo un compañero Mario Cañizares mando un saludo por aquí que ha sido de entrenadores de la selección española de natación y en natación podemos ver rangos articulares absurdos que en algunos libros definirían como no normales o incluso desaconsejados pero esa movilidad le permite hacer cosas que a otros nadadores no le permiten por ejemplo el caso de Phelps podemos ver una movilidad absurda sobrehumana sin embargo a nivel activo estos deportistas no tienen mucha movilidad y ahí es donde está la desventaja es decir si yo pasivamente puedo llegar a 180 grados de una articulación por ejemplo del labio numeral del hombro y activamente solo llego a 90 es que hay 90 grados de mi articulación que no controlo que no sé lo que puede pasar ahí ¿bien? entonces cuanto más reduzco esas diferencias más seguridad le estoy dando a mi sistema más seguridad le estoy dando a mi tejido porque estoy controlando esta movilidad con mi propia capacidad con mi fuerza nadie me está obligando a llegar ahí no estoy haciendo un lanzamiento balístico para poder llegar ahí como hacen incluso muchas bailarinas o artistas marciales sino que yo puedo llegar hasta ahí y quedarme ahí ¿por qué? porque tengo fuerza porque tengo esta seguridad en mi sistema que me permite estar ahí entonces la fuerza por supuesto hay que mejorarla está claro que no hay que entrenar la fuerza como un culturista ¿bien? es decir no hay que llegar al fallo cerca del fallo para poder mejorar esta fuerza sino todo lo contrario que estar muy lejos del fallo porque la fatiga el fallo realmente es otro sistema de seguridad que tiene nuestro cuerpo entonces por esto encontramos muchos culturistas con muy poca movilidad no porque hayan hipertrofiado y porque los músculos ahora se han acortado sino porque su entrenamiento fundamentalmente se basa en el fallo cerca del fallo cuando tú llegas al fallo cerca del fallo el término mismo lo dice estás fallando estás al fallo no puedes más tu sistema nervioso va a bajar el lado puro motor por eso no vas a no vas a poder hacer más repeticiones vas a disminuir tu rango de movimiento sí o sí entonces si tú entrena cinco veces por semana al fallo tu movilidad va a disminuir sí o sí no hay otras alternativas sin embargo si yo además de hacer entrenamiento al fallo hago entrenamiento de fuerzas muy lejos del fallo con los carácteres del esfuerzo bajo es decir me dejo ocho repeticiones en la reserva diez repeticiones de reserva y me centro en entrenar fuerza en rangos amplios de movimiento imagíname un press de banca en vez de quedarme en vez de hacerlo con la barra y quedarme hasta el pecho hacerlo con mancuerna y hacer una BD bajar los codos todo lo posible cerca del suelo y estoy trabajando esos rango máximo de movimiento con fuerza con carga y esto me va a permitir mejorar la movilidad incluso en culturista es decir nosotros podemos mejorar la movilidad de culturista en efecto hay ejemplos de culturista que van a competiciones mundiales con rango de movimiento absurdo de bailarines como puede ser con tanta masa muscular tener ese rango de movimiento porque dedica tiempo a esto a los rangos de movimiento pero la hipertrofia no va a disminuir la movilidad lo que disminuye la movilidad es entrenar todos los días al fallo estar fatigado cualquier entrenamiento nosotros hagamos fatigado y luego miramos nuestra movilidad habrá disminuido porque en uno de los sistemas esos sistemas actúan en paralelo de seguridad de nuestro cuerpo entonces fatiga disminución de la movilidad dolor menor fuerzas etcétera etcétera así que la fuerza va a ser una de las herramientas fundamentales como entrenar en rango máximo de movimiento y con seguridad dando seguridad a nuestro sistema si noto por ejemplo dolor en algunos movimientos pues seguramente no va a mejorar mi movilidad así que esta para mí es la herramienta más importante que tenemos nosotros la utilizamos con personas mayores niños atletas que necesitan rango de movimiento muy amplio y la podemos entrenar de formas de todas las formas que queráis podemos utilizar isométrico concéntrico excéntrico podemos hacerlo de formas dinámicas o de formas estáticas podemos utilizar máxima fuerza posible en un rango de movimiento concretos o submáximas es decir se pueden hacer de mil millones de formas bien y esto por un lado luego tenemos más herramientas nosotros dentro de nuestro arsenal de herramientas tenemos por ejemplo vendaje compresivo como puede ser el flossing bien el flossing igual no modifica nada a nivel estructural lo que modifica es la sensación de seguridad que no puede dar bien hace tiempo que listara el blog del flossing en su libro become sharp and leopard creo que se llama y bueno él hablaba del flossing claramente no conocía bien todos los mecanismos subyacentes que todavía no se conocen muy bien pero claro lo achacaba más a cambios en las facias porque en ese momento estaban muy desmodas las facias en cambio la circulación pero realmente lo que estamos viendo es el flossing igual que otro tipo de vendaje o taping lo que modifica realmente esa percepción de seguridad bien así que o te ponen un flossing o te pones un tape o incluso te agarras con las manos y si aumenta tu sensación de seguridad va a aumentar tu movilidad y por eso lo vemos mucho en deportistas de crossfit por ejemplo que lo utilizan bastante esto por otro lado incluso rodilleras bien rodilleras coderas que lo vemos incluso en deportistas de powerlifting notan esa sensación de seguridad y por otro lado también notan que tienes más fuerzas por supuesto está asociada esa sensación de seguridad la fuerza que podemos generar ¿qué más? podemos utilizar vibración la vibración desde siempre se ha utilizado para mejorar los rangos de movimiento sobre todo se ha utilizado muchísimo la vibración de cuerpo completo la plataforma esa que antes se veía en todos los gimnasios luego pasó de moda y ya no la tiene casi nadie cuando sigue siendo una herramienta muy válida se la sabe utilizar pero ahora está de moda su hermana pequeña que es la vibración local que permite vibrar un músculo en concreto un tendón en concreto para mejorar las ferencias proprioceptivas de esta zona igual que hacemos con un vendaje ¿qué hacemos cuando mejoramos las ferencias proprioceptivas? que llegas más señales de esta parte del cuerpo a mi cerebro ¿qué hace a mi cerebro que empieza a ver mejor esta parte si yo al final no veo bien algo voy inseguro imaginamos ir por el pasillo de una casa no tuya a oscuras pues no sabe qué muebles te puede encontrar si puede chocar con algo o incluso te vas a encontrar con alguna persona desconocida entonces ¿qué hace? vas andando lentos además adelanta las manos intentando tocando todo lo que esté a tu alrededor para no tropezar para no caerte para no chocarte sin embargo si enciende la luz vas muy rápido lo que nosotros hacemos cuando mejoramos la aferencia proprioceptiva encendemos luces ¿bien? cuanta más aferencia proprioceptiva más luces entonces esto lo podemos mejorar pues por supuesto con flossing con vibración incluso con terapia manual uno de los efectos fundamental que tiene la terapia manual si no está escuchando algún fisioterapeuta es fundamentalmente esto aumentar la seguridad del sistema aumentar la aferencia proprioceptiva y esto va a mejorar la movilidad disminuir la sensación de rigidez disminuir el dolor etcétera ¿qué más podemos hacer? incluso la respiración hacer trabajo de respiración de relajación asociada puede mejorar la movilidad ¿pero por qué? ¿por el diafragma? no sé qué historia rara de las facias etcétera no, por algo mucho más sencillo disminuíamos el nivel de activación de nuestro sistema de alarma cuando nosotros estamos en una situación de alarma de peligro ¿qué hace nuestro sistema simpático? aumenta su respuesta aumenta la rigidez muscular aumenta la circulación sanguínea para prepararse a la lucha a la vida si yo consigo bajar estos niveles mi rango de movimiento va a ampliarse ¿y esto en qué lo vamos a notar sobre todo? no en todas las personas sino sobre todo en aquellas personas que están en un continuo estrés crónico ¿bien? empresarios gente agobiada con su trabajo gente agobiada con su vida en general en un simple trabajo de respiración de relajación van a mejorar su movilidad su sensación de rigidez y va a disminuir su dolor más herramientas que tenemos cualquier herramienta ya os digo que aumente la seguridad del sistema incluso las palabras dándole seguridad a la persona explicándole el por qué no se va a romper si flexiona la columna esto va a mejorar su flexión de columna el foco externo modificar la tensión de la persona hacia un objeto externo hacia el resultado de su movimiento más que sobre sí mismo esto también va a mejorar la movilidad como veis tenemos millones de formas aunque luego se vendan técnicas lo que realmente deberíamos entender son los principios sobre lo que se basa la mayor parte de la técnica aunque luego cada guru te lo explica de una forma diferente entonces pues el Bob Anderson te hablará de su estiramiento espasivo porque él ha ganado movilidad con estiramientos pasivos y que son muy buenos y muy guay y dará una explicación de la que él ha podido entender si vamos a Bobat te explicará el PNF la facilitación neuromuscular y te hablará de otras historias que en aquel entonces se sabían porque se estudiaba más la médula que el cerebro entonces pues te hablaba más de temas reflejos de reflejo miotático que es tan famoso y tan poco comprendido porque reflejo miotático también tiene regulación de sistemas corticales y subcorticales bien que regulan los reflejos entonces aunque creemos que algo es completamente periférico muchas veces tan modulado a nivel central luego si nos vamos a gurús más modernos como Andréo Espina que hablará de movimientos controlados de los cars o de los pails cada uno le pone sus nombres más bonitos más marketeriano para al final vender lo mismo ¿qué está haciendo? estamos trabajando el rango de movimiento que normalmente mi cuerpo detecta como no seguro y le estoy dando seguridad ¿cómo lo hago? con movimientos lentos ¿por qué? porque los movimientos lentos generan menor fuerzas articulares los movimientos rápidos generan un momento de energía mayor a mayor momento de energía más percepción de amenaza entonces los movimientos lentos dan más seguridad ¿por qué demás? porque las referencias propositivas van a ser mayores a movimientos lentos cuando yo hago movimientos rápidos me baso más en mecanismo de anticipación que de retroalimentación entonces los movimientos lentos van a favorecer estas mejoras de la movilidad ¿por qué? mantener una posición durante mucho tiempo como el estiramiento estático o el ejercicio que también propone este último porque mantenerte en una posición relajarte y entender que esta posición no te va a hacer daño sino que va a mejorar va a dar más seguridad a tu sistema y esto va a mejorar tu movilidad y luego si queremos hablar de uno de los más famosos instrumentos que el foam rolling ¿no? o la liberación supuesta liberación miofacial igual hace muy poco por fin salió otro estudio donde se observaba que los cambios que se están produciendo cuando tú te pasas un rulo exactamente igual a cuando te das terapia manual lo siento por lo que hacen terapia manual pero exactamente igual pasarte un rulo que hacer un masaje desde el punto de vista mecánico ¿bien? luego hay otros aspectos como puede ser qué es lo que te está explicando el que te está haciendo el masaje qué es lo que te está explicando el que te está pasando el foam roller cuando nosotros pasamos el foam roller igual lo que estamos dando es una sensación de seguridad esto se explica por diferentes mecanismos neurofisiológicos que está relacionando con la vías opioida y canadioida que tenemos en nuestro sistema algo que nosotros explicamos mucho una metáfora para que un símil para que la gente lo entienda en nuestro cerebro tenemos como una farmacia ¿bien? una farmacia cerebral cuando nosotras hemos terminado otro tipo de cosas como puede ser el ejercicio físico o pasando el rulo o hacer un masaje empezamos a abrir los cajones de esta farmacia empiezan a salir una serie de sustancias que van a regular las respuestas de nuestro cuerpo por supuesto el dolor es una respuesta de nuestro cuerpo si yo hablo los cajones del opiáceo o del opioides lo que va a ser es una disminución de esta amenaza de esta percepción dolorosa y va a disminuir y por supuesto va a mejorar mi movilidad ¿por qué? porque cuando tú te pasas el rulo por primera vez te duele un montón y luego ya no te duele tanto se modifica ese umbral ¿por qué se modifica ese umbral? fundamentalmente por esos mecanismos mecanismos de inhibición descendente mecanismos relacionados con los receptores de hidrógeno mecanismos relacionados con la vía descendente mecanismos en general relacionados con la percepción de seguridad entonces todos toda esta herramienta realmente tiene principios neurofisiológicos muy parecidos aunque luego se vendan como métodos por separado porque bueno ya sabemos que estamos en el mundo del marketing y hay que vender y entonces se venden como algo extraordinario que solo el gran gurú puede dominar en efecto siempre está asociado estos métodos a una figura o un gurú que tiene muy buena movilidad que vende también mejor tengo mucha movilidad te vendo mi técnica que me ha permitido llegar a esa movilidad y vendo más como el clásico que ha perdido mucho peso en poco tiempo he perdido 50 kilos en un año y ahora te vendo mi método de cómo he perdido 50 kilos yo por ejemplo no podría vender ningún método de cómo he perdido peso porque nunca he estado sobrepeso entonces me sería muy difícil vender esto porque si tú nunca has sido gordo ¿cómo puedes vender esto? hay un poco resumido Carlos sí a ver al final has respondido sin que te haga las preguntas prácticamente a todas las preguntas que quería hacerte y al final me quedo principalmente con dos conceptos el primero es que cualquier técnica que vaya a hacer que tu cerebro deje de percibir un movimiento como una amenaza va a facilitar que mejoremos la movilidad y seamos mejores en ese movimiento exacto y otro es que deberíamos entrenar la fuerza en esos rangos de movimiento digamos que en este segundo aspecto entiendo por lo que has dicho de que el entrenamiento de fuerza bueno más bien la hipertrofia puede hacer que disminuyamos la movilidad entiendo en realidad que tú a lo largo de un movimiento por ejemplo una flexión de brazos vas a tener dependiendo del punto del recorrido un nivel de fuerza entonces vamos a tener que hacer un entrenamiento específico dependiendo del rango del movimiento en el que queramos centrarnos por eso el entrenamiento de hipertrofia al fallo puede que te haga mejorar la fuerza en un punto pero no te va a hacer mejorar en todo el rango de recorrido y mejorar la movilidad porque al final lo que vas a hacer es que los puntos en los que menos fuerza tienes en lugar de entrenar la fuerza en esa parte lo que hace es desentrenarla porque deja de llegar a esos puntos exacto al final porque nosotros ahí estamos buscando adaptaciones pero fíjate que incluso entrenar en rango máximo de movimiento puede ser muy interesante también desde el punto de vista de la hipertrofia al final yo quiero darle un estrés mecánico a este músculo entonces cuando el músculo está en posición de máximo estiramiento como sabemos la curva de tensión de nuestro músculo de la capacidad que tiene de aplicar fuerza se modifica a lo largo de recorrido y a lo largo del acoplamiento de los puentes de actina miocina entonces a nivel de hipertrofia incluso sería interesante por supuesto trabajar como trabajamos siempre en posición de acortamiento muscular en posición de rangos medios de movimiento pero también en posición de máximo estiramiento igual que de máximo acortamiento muscular y esto va a generar también más adaptación de hipertrofia porque al final estamos dando un estímulo diferente así que también si queremos mejorar la hipertrofia no viene de puta madre pero que además con esto estamos mejorando también la movilidad es decir estamos ganando dos cosas con una sola entonces yo aconsejo también hacer ese tipo de trabajo a nivel hipertrofia porque al final tengo más posibilidades se trata de esto yo he esconeado un término que por supuesto no he patentado por si alguien lo escucha lo quiere patentar tampoco vivo de esto es el rango de movimiento de reserva que tenemos bien muchas veces se hace un debate si es mejor sentadilla profunda media sentadilla un cuarto de sentadilla yo siempre digo nosotros vamos a intentar tener una sentadilla profunda bien que con la adaptación es necesaria dependiendo del tipo de estructuras que tenga pero intenta tener una sentadilla profunda aunque luego siempre vaya a entrenar en media sentadilla ¿por qué? porque te está dejando el 50% del rango de movimiento de reserva es decir que nunca estás llegando al fallo articular ¿qué pasa? que si yo tengo movilidad hasta la media sentadilla y siempre entreno la media sentadilla mi riesgo de hacerme daño o que aparezca dolor es muchísimo más alto porque siempre estoy jugando al límite si yo tengo 180 grados de ABD de hombro y entreno hasta los 90 en un ABD elevaciones laterales del toide siempre voy a estar muy lejos de mi fallo articular de mi rango articular entonces voy a tener menos riesgo también de lesionarme así que vamos a intentar siempre tener grandes rangos de movimiento aunque luego no entrenemos en todos los rangos de movimiento y solo hagamos algún ejercicio específico para mejorarlo esto nos va a dar muchísima ventaja en los deportes en el culturismo en cualquier deporte de equipo también porque algunos te dicen para un futbolista ¿para qué quieres hacer una sentadilla profunda? para tener ese rango de reserva fundamentalmente aunque luego entrene en un cuarto de sentadilla para que sea más específico al gesto etcétera no se debería ya medir la capacidad de ser flexible y demás ahora si queréis lo comentamos pero el rango de movimiento realmente en base a nuestra visión al término que te estaba explicando antes realmente no está indicando tu capacidad de llegar a un determinado rango con fuerza de forma activa ¿bien? y también te está diciendo cuánta seguridad está percibiendo el sistema porque a menor movilidad mayor amenaza está percibiendo tu sistema entonces me está dando de forma indirecta la seguridad que percibe mi sistema ¿bien? cuánto de seguro está en ese momento entonces si de repente tengo poca movilidad tengo que pensar que mi sistema está percibiendo amenaza por lo que sea aún no ha aparecido dolor ¿no? aún no ha aparecido una lesión pero mi sistema ya ha detectado algún tipo de amenaza entonces ahí ya puedo empezar a intervenir antes que aparezca la lesión o antes que aparezca el dolor vale entiendo de todas formas que nuestro propio cerebro ya genera esta movilidad de reserva en cierto modo ¿no? sí, sí nosotros tenemos como decía antes una movilidad que llevamos de forma activa que es la que yo estoy hablando de la que hablo siempre fundamentalmente y además después de esto tenemos la movilidad pasiva que otro trozo de reserva que siempre nos deja en nuestro cuerpo y después de la pasiva tenemos el punto de ruptura es decir que hay hay muchos puntos de seguridad dentro de nuestro cuerpo vale y también hace bastante hincapié en el tema de métodos de entrenamiento de la movilidad que no son tan físicos sino que son un poco más psicológicos por así decirlo entonces me gustaría que nos hables un poco también sobre algunos que te has dejado como la imaginería motora no sé si se traduce así motor imaginary o sobre temas como puede ser la educación o el propio entrenamiento de una habilidad y lo que puede influir eso en la movilidad que tengamos en un movimiento vale aquí no hay que no hay que confundir que cosa que muchas veces pasa el término cerebral algo del cerebros o más relacionado con el sistema nervioso que con el psicológico bien aunque siempre asociamos el psicológico a la cabeza y el cerebro a la cabeza no hay que confundir estas dos cosas por supuesto que hay variables psicológicas que afectan a la movilidad como estamos comentando antes el miedo por ejemplo al movimiento la quinesiofobia va a afectar al rango de un movimiento la expectativa sobre un movimiento si yo creo que me voy a romper por ejemplo me rompí el isquiotibial haciendo un shoot de fútbol y ahora me pongo a estirar noto un poco de dolor creo que me estoy rompiendo vale entonces esta expectativa y esas creencias sobre determinada cosa por supuesto van a limitar mi rango de movimiento bien esas son variables psicológicas ahora cuando hablamos de motor imagery por ejemplo por supuesto que modificamos es decir cuando nosotros tocamos algo dentro del cuerpo modificamos todo nuestra variable psicológica las físicas y demás no se pueden separar así que incluso el ejercicio físico modifica variables psicológicas lo que tú comentabas antes propiamente cuando estamos en un estado depresivo así que el ejercicio físico disminuye la sintomatología de la depresión yo no estoy haciendo una intervención psicológica sobre la depresión pero el ejercicio físico modula también el estado psicológico así que no podemos separar el aspecto psicológico del corporal sino no vamos al mismo error que hacía Descartes hace cientos de años cuando hablamos de motorimages realmente estamos hablando de mecanismos neurofisiológicos centrales sin que se produzcan movimientos que quiero decir cuando nosotros hablamos de imaginería motora que se traduce así alguno traduce como visualización imaginación etcétera pero no es imaginación yo no imagino yo que sé una historia de Walt Disney o historia de esta sino que imaginería motora porque se refiere a imaginar un movimiento en concreto bien lo imagino pero sin que haya actividad muscular periférica es decir si yo pongo una electromiografía no debería haber actividad muscular en la periferia ni se debería generar un movimiento real yo imagino un movimiento ¿qué hace esto? esto por un lado por supuesto me prepara psicológicamente porque a nivel de exposición gradual me expongo menos que hacer un movimiento que me da miedo ¿vale? y esta es una técnica que se usa por supuesto también en psicología entonces si yo tengo miedo a 60 días a lo mejor imaginándola no me supone tanta amenaza pero por otro lado sabemos y ya hay miles de estudios sobre esto es decir la imaginidad motora es una de las herramientas más estudiadas y con más potencias que muchísimas otras que se siguen utilizando y que no tiene ninguna ¿no? cuando yo imagino un movimiento realmente se activan las mismas áreas cerebrales que cuando yo realizo un movimiento o de cuando yo observo un movimiento en efecto la observación del movimiento muchas veces para algunos autores también imaginaría motora ¿bien? entonces si yo consigo activar la misma área cerebral es decir si hablamos por ejemplo del córtex motor ¿bien? que lo tenemos aquí en nuestra cabecita la corteza motora si nos vamos al músculo en concreto dentro de la representación de ese músculo dentro de esa corteza motora cuando yo imagino mover el codo por ejemplo hacer una flexión del codo entonces se estará activando los flexores de codo en mi córtex motor ¿bien? eso sea estudiados con resonancia magnética funcional con estimulación eléctrica funcional con el electroencefalograma con estimulación magnética transcranial que se han estudiado esas respuestas ¿no? es decir que tenemos bastante evidencia además experimental de que esto realmente no es simplemente psicológico ¿no? como podemos decir que algo bueno tú te lo crees y muy bien sino que hay cambios reales dentro de nuestro cuerpo en este caso dentro de nuestro cerebro que hace parte de nuestro cuerpo ¿y qué me permite esa imaginería? pues muchas un abanico de posibilidades por supuesto primero dejar claro que la imaginería nunca es superior que al ejercicio físico hay alguno que mal interpreta muchas veces los posts ¿no? que podemos subir a las redes sociales facebook y demás porque es muy complicado contextualizar y cree que nosotros nos dedicamos en nuestro día a día a ser imaginería motora con todo el mundo ¿no? y ya no hacemos ejercicio físico es un gran error por supuesto no hacemos esto ni pretendemos hacer esto es decir si te puedes mover muévete ¿bien? ahora que no permite la imaginería motora que en persona que no se puede mover imaginamos personas con un dolor persistente o recién operadas no pueden mover una articulación entonces claro el ejercicio físico es superior pero si no la puedo mover ¿qué hago? entonces puede empezar a trabajar estas zonas a través de la imaginería ¿por qué? porque esa zona cerebral cuando yo me lesiono empieza a deteriorarse podemos decir empieza a tener cambio neuroplástico pero mal adaptativo entonces si yo espero que me quiten la escayola o espero salir del hospital o espero no tener dolor para moverme puede que los cambios que se hayan producido a nivel cerebral no solo sean funcionales sino más que estructurales es decir que haya cambios en la cantidad de materia gris y materia blanca que tenemos en el cerebro y esto luego tardamos muchísimo más tiempo en recuperarlo entonces ¿qué nos permite la imaginería? adelantarnos bien ahora dentro de la imaginería si me adelanto yo imagino una pregunta tenemos diferentes tipos de imaginería lo que podemos definir como imaginería implícita que aquella imaginería que hacemos sin saber que la estamos haciendo como puede ser reconocer entre un movimiento de una extremidad derecha o izquierda y saber discriminar si es derecha o izquierda esta sería implícita porque dentro de mi cabeza se tiene que producir dentro de mi cerebro se tiene que producir una serie de mecanismos que voltean y que mueven esa articulación para saber si pertenece a mi lado derecho o izquierdo por otro lado tenemos la explícita la explícita es imaginar explícitamente un movimiento ¿bien? por ejemplo imagino flexionar el codo ¿ok? ahora esto no es tan sencillo como imagino flexionar el codo sino que tenemos que generar un contexto lo más real posible entonces sentamos la persona le decimos imagínate estar sentado y ir flexionando el codo y te dice bueno ya lo he hecho ahora le decimos le damos un tiempo bajo tensión y se imagina subir la mano en dos segundos y bajarla en dos segundos y ya la imaginación se empieza a ser más potente ahora decimos imagina tener la resistencia de la ropa que tienes puesta cuando haces el movimiento imagina cómo se dobla y añadimos otro elemento más imagina cómo notas esa contracción muscular a la vez que estás levantando que cada vez el músculo se está acortando más que notas más esa contracción esa congestión muscular añadimos un elemento más incluso podemos imaginar tener una mancuerna en la mano tienes una mancuerna de 5 kilos te pesa mucho intenta hacer fuerza para levantarla y así podemos seguir añadiendo más y más potencia a esa imaginaría cuanta más potente esa imaginaría cuanto más real lo hacemos más efecto vas a tener incluso podemos observar cambios en la movilidad de una persona en una única sesión de imaginería motora de formas muy muy importantes sin que haya tenido ninguna lesión ni nada incluso con personas que por ejemplo han llegado al fallo el día de antes y ahora tienen poca movilidad en el codo podemos hacer una sesión de imaginería y mejorar eso entonces no tendríamos carga mecánica sino solo una modulación a nivel central y finalmente tenemos también lo que llamamos como terapia espejo o incluso hoy en día un poquito más avanzado lo que es la realidad virtual la terapia de espejo realmente se le hace se le hace creer a nuestro cerebro que estamos moviendo realmente nuestro propio nuestro propio cuerpo ¿no? esto antes se utilizaba en ámbito terapéutico sobre todo con personas amputadas con síndrome de miembro fantasma con personas post ictus post accidente cerebrovascular o con personas con dolor persistente y ahora nosotros lo utilizamos incluso con personas sanas como te he dicho una persona que el día de antes a lo mejor ha tenido alguna molestia haciendo un clean o un jerk tenemos mucha gente de crossfit por ejemplo y hacemos terapia del espejo y la muñeca que ya perdió la extensión en esta muñeca y después de 5 o 10 minutos de terapia de espejo mejora mucho su movilidad entonces se puede utilizar como herramienta para la mejora ¿no? luego hay alguno colectivo que se quiera apropiar de esto porque dicen no herramienta terapéutica yo la he utilizado para entrenar ¿no? en este caso para mejorar la capacidad física de una persona entonces al final hay herramientas que podemos utilizar en nuestro ámbito así que esto realmente es la imaginería motora no es imaginaria y ya está y lo subrayo otra vez para que la gente no se confunda lo que nos está escuchando también para los haters que nos siguen la imaginería no es superior al ejercicio físico el ejercicio físico siempre es superior a todo lo demás siempre vale bastante interesante esto y antes de acabar con el tema ya de la movilidad tengo que hacerte una pregunta que es la que más se repite siempre y es sobre los estiramientos estáticos volvemos a ello ya hemos dicho que no siempre van a ser necesarios que habrá que estudiar cuál es la causa de la falta de movilidad de cada individuo pero la típica pregunta que se hace es cuál es el mejor momento para hacer este tipo de estiramiento si es alejado del entrenamiento si es después o antes de entrenar o si directamente cuando esté en la cama por decir algo vale te digo nosotros prácticamente no hacemos nunca estiramiento estático ahí ya lo dejo para que la gente lo sepa ahora si lo quieres hacer realmente da exactamente igual vale es decir es verdad que hay estudio que dice mira disminuye la performance en el rendimiento de salto de sprints y haz un estiramiento estático de 90 segundos de duración justo antes de hacer esto pero la realidad es que nadie hace un estiramiento estático justo antes de sprintar de más de 90 segundos nadie lo hace normalmente hacemos nuestro estiramiento estático pero luego hacemos nuestro trabajo de movilidad incluso por ejemplo si jugamos al fútbol un calentamiento puede ser hacer rondos hacer juegos reducidos entonces los efectos de ese estiramiento estático ya han desaparecido tanto por lo negativo como por lo positivo porque el efecto es muy agudo entonces realmente si lo hacemos el calentamiento siempre cuando ponga algo después no pasa absolutamente nada así que tampoco te tiene que preocupar hacerlo antes o después si te gusta hazlo y ya está ahora después que supuestamente se decía no esto para recuperar viene de puta madre tampoco sirve pero si te gusta y te da una sensación de bienestar hazlo pero ser consciente que realmente no es mejor que no hacerlo es decir tú termina de jugar un partido de fútbol o termina una serie de 400 metros pero que haces atletismo y te vas a casa andando y es mejor que estar ahí tumbado haciendo estiramiento ahora si ese estiramiento supone me pongo ahí a estirar con mi compañero hablo me lo paso bien y a la vez más o menos estoy haciendo un estiramiento de todo modo lo habrás visto tú y lo sabe todo el mundo nadie hace estiramientos a una intensidad realmente necesaria para poder generar cambios grandes sino que están ahí un poquito tumbados y hablan pues ya está en una forma como para reunirnos después del entrenamiento recibir unos feedback mientras todos están sentados porque ya si te mueves es más complicado cuando estamos sentados estamos estirando estamos en un círculo el entrenador en medio y te estás contando un poco los feedback te estás dando los feedback de cómo la has hecho la hemos hecho muy bien deberíamos hacer esto entonces bueno si tienes aspecto social pues también puede ser interesante hacerlo ahora si tú has terminado de entrenar por ejemplo hace culturismo o entra en el gimnasio ha hecho crossfit y te quiere ir a tu casa y te puede ir perfectamente no es necesario estirarlo no te va a hacer recuperar antes ¿vale? hay muchísimas más herramientas que si quieres te pueden ayudar a recuperar antes pero realmente lo que te va a ayudar a recuperar antes que te vaya a tu casa comas bien duermas bien y el día siguiente pues vuelvas a entrenar y ya está no se te van a quitar ni las agujetas si vas a tener agujetas ni esa rigidez que estás persiguiendo porque probablemente te has metido mucha caña es decir si llegas al fallo no esperes no tener esa sensación de rigidez porque ha llegado al fallo y ninguna herramienta te va a quitar esa sensación porque ha llegado al fallo ¿qué necesita? recuperar ¿bien? entonces cuando recupere cuando te vayas a tu casa y duermas vas a estar mejor hay un artículo muy bueno un metaanálisis que hizo Bas Van Huber un holandés que hizo un estudio sobre el cooldown sobre la recuperación donde analizaba diferentes herramientas para hacer esa recuperación un poco la conclusión del estudio es que era da igual lo que haga y si no hacen nada tampoco pasa nada ¿vale? y ahí analizaba crioterapia masaje y demás ahora si a ti te da una sensación de bienestar y tienes la posibilidad que termina un entrenamiento y te hacen un masaje y te relaja del copón y te queda dormido pues hazlo hombre ya está pero es que no es necesario que te vaya a pagar una sesión de 30 euros porque crees que el día siguiente vas a estar mucho mejor con haberte hecho un masaje ¿no? o que te pegue media hora más de estiramiento después del entrenamiento que ya has durado dos horas para hacer estiramiento porque crees que vas a recuperar más vas a casa ya aquí he entrevistado mucho a nutricionista comes bien y duermes bien y ya el día siguiente vas a estar recuperado vale al final si algo te estresa más por ejemplo si el hecho de estirar te estresa más de lo que te relaja va a ser incluso contraproducente imagino si, si, si así que y ya te digo y tampoco desde el punto de vista negativo porque mucha gente dice no, es que te va a disminuir el rendimiento realmente para mayor parte de la población de a pie es decir para nosotros si vamos a ser hombres de banca va a disminuir tampoco porque tampoco somos tan fuerte o tampoco vamos a competir como que para que la reducción del 1% de nuestra fuerza ni lo vamos a notar vale entonces hazlo si lo quieres hacer hazlo tampoco no te preocupes que te va a disminuir es decir no vas a no marcar un gol porque has hecho estiramiento antes y tampoco lo vas a marcar por haber hecho un estiramiento antes claro entonces un poco lo que decía es indiferente si te gusta hazlo y si no te gusta pues no lo hagas vale pues yo creo que hasta aquí la primera parte de la entrevista que hemos hablado bastante en profundidad sobre movilidad no sé cómo andarás de tiempo para seguir hablando sobre readaptación y dolor escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frente nada ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena la pregunta no me va a levantar me va a levantar la pregunta